Entonces, vamos a ver a Dennis cantándose una salsita, ni siquiera se la sabe, ni siquiera se la sabe, entonces ya sabemos que lo aplaudimos o nos aplauden porque nosotros aquí también estamos improvisando. ¿Nos fuimos? ¡Aplauso! ¡Vamos a verlo máster! Hay una flor unida en el camino, que apareció marchita y desocada, ya que se paga linda, ahogada con su musculo, me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormido, a la que huido y con toda el alma, recuperó el dolor que había perdido, porque encontró un guilador que la regalaba. Me estoy poniendo un poquito de amor, la fe abrigando en mi alma, y en el infierno me da tan loco, para que no se dañara. Ya el dolor y el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que no hagas el dolor, para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. ¡Gracias!